Hoy quiero decirte a ti que no hay nadie como tú Que me tienes loco a mí, solo a mí, solo a mí Que yo vivo besándote, martirizándome No sé por qué tú no lo entiendes, bebé Sabiendo que te amo, solo a ti Que si no estás moriré Quiero que sepas, bebé, que ahora estoy aquí Y aunque pase el tiempo, siempre te amaré, bebé No hay nadie como tú, que no quieras, bebé Porque yo te amo, bebé Hasta envejecer De venís, bebé Solo para ti, solo para ti, solo para ti Quiero que tú sepas que te quiero, nena, bebé Que pasa el tiempo y tú eres la que me levanta, nena Solo tú, solo tú, solo tú Te amo a ti, bebé Porque eres la que yo quiero Si no estás aquí, yo me vuelvo pendejo Oh, no, 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 no De venís, bebé, de venís, bebé Oh, no, 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 no No, no, no hay nadie como tú, bebé Que me haga sentir, yeah No había sentido nada como tú, bebé Lo usé en tu vida Solo para ti, solo para ti, bebé Un saludo, hola, te bailes aquí un día Pero bien, ya Un saludo pa' mí, un tema, yeah Oh, no, no, no Que toda la gloria Se aprecian para nadie No hay nadie como tú, María José Oh, no, no, no No, 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 no